¿Qué pedo mates? ¿Cómo están? Pero que estén... ¡Singame, niños! ¡Rabbit The Rush! Vamos a ver el DLC de Rey. Vamos a darle a diálogo con episodio 5 demonios interiores. Ah, sí, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Por qué se destruyó esa cosa que se supone que iba a salvar a... Ok, vamos a darle a diálogo. Han desaparecido. ¡No puede ser! Te equivocaste en algo. Algo no está bien en el sueño. ¿Qué pedo? Esto no era real. Nos engañaron. Y el poder de los criados acaba de ser robado. Entonces tendré que recuperarlo. No abandonaré a los niños. Ahí llegué. ¿Recuerda ya? ¡Asos putos! Lumino de la luz, tenebria de la oscuridad. ¿Qué esperan conseguir de todo esto? No, lo que todos desean, libertad. No volverán a chuseñarme. Solo quiero que esos desagradables humanos me dejen en paz. Supongo que no hay forma de llegar a un acuerdo. ¿Lo hace? Si quieren volver a intentarlo, tendrán que enfrentarme. No sé. Raven, espera. No tienes lo necesario para derrotarlos. No todos los factores están en su lugar. Hay un problema en la sincronización. ¿Sincronización? ¿Qué significa eso? Algo que necesita ser revertido al estado en que se encontraba antes del experimento. Y ese algo eres tú. Estás incompleta. El resto de tus recuerdos perdidos están aquí. En este pueblo. Encuentra el resto de tus recuerdos. Recuerda quién eres. ¿Qué es eso? ¿Es lo que estaba viendo? ¿Un recuerdo? ¿Es lo que estaba viendo? ¿Un recuerdo? ¿Un recuerdo? Ok. ¿A qué tan se ha podido? Estaba solo cuando volví a Kingsville. ¿Sí? ¿Qué? Los recuerdos de aquí son de cuando dejé de ser Saisha y me convertí en Raven. No había... Y después de conocer a la otra transmutadora. Todavía debes recordar. Encuentra el resto de tus recuerdos. ¿A qué tan se ha puñato? Ahí había, ¿verdad? Hay una tela y apareció, güey. ¿Lo recuerdas a tantos? ¿Por todo Kingsville? Devolví a la basura, dormí en la calle. ¿Qué? Sin... Gada madre. Ah, la de... Ah, ok. Otra. Era tan débil y luego apareció... Sí. ¿Sí es, no? Sai o como se llame. Es el cuervo de Raven. Sai aprendí a transmutar la gravedad. Aprendí a sobrevivir. Vea, viadra. La pelan. Dejé de esa Saisha y me convertí en Raven. Vamos a ver, joven. Un ladito, güey. Ah, ya había otra. Ya había otra. Oí una voz que me llamaba cuando conocía a... Saiyun. ¿Nomás están en esta isla o...? Ok, vea, da. Ahí viene a mi persiguiente. Ok, nomás están en esta isla, ok. Supongo que yo no sé que podrían estar abajo de mí, ¿verdad? No, no. Ahí va, ahí va, güey. Ahí va, ahí va, ahí. Ahí había uno. Ahí está, güey. Era muy parecida a la de ella. ¿Sí? ¿Qué más? Voy a estar... Por las esquinas... Ahí había, había el otro. Ya voy, recuerdito. Incluso cuando nos vimos por primera vez sentía que si ya... ¡Vale, tú! ¡Vale, tú! ¡Súper mamada! ¡Ah, huevo, huevo! ¡Lo serví! Ahora de romper culos. Ahora recuerdo. Y ahora tienes el poder que necesitas para tomar los elementos de la luz y la oscuridad. ¡Creador! No te saldrás con la tuya. El mundo necesita luz y oscuridad. No podrás controlarnos tan fácilmente. El grande y poderoso creador aliándose con los humanos. ¿En serio? Me has decepcionado. No he interferido. Solo he hecho de guía. Sí. Raven, apúrate. Necesitamos su poder para poner... Todo en su lugar nuevamente. Mod Fenix. Mantén pulsado a esa madre cuando el poder Fenix de Raven se encuentre lleno para transformarte en Fenix. Mod Fenix. Recupera la salud. Ok. Mod Fenix puede desbloquearte cuando Raven puede... Ok. No están putines. M.M. Puté. El aéreo. Eh, pues ¿dónde están? Pues mi Pichicámara no me permite de acá. ¡Vale, perra! No te cubras. Ah, pinche Joto. Te va a caer el power, güey. No se cubren. No se han Joto. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. No. Deja lo que estás haciendo. No se jodió. Por favor. Putito. Sobres, sobres, sobres. ¡La eres! Ah, pinche morra. Deja de tirarme, mamados. Espérate, ah, estúpida cámara. No, imbécil. ¡Berro! Ya, casi lo mato, güey. ¡No! ¡No estás! ¡Ahí está! ¡Ale, perras! ¡Ale, perra! ¡Ale, perra! ¡Ale, perra! ¡Ale, perra! Más de aguas. Empezó a ser largas más no derramadas, vamos a leer duro. Más vale que aproveches bien este poder, es todo lo que tenemos. Apenas podemos mantener nuestras formas y aún no necesitamos lo poco que nos queda para otra ocasión, por supuesto. Ay, ah, ah. Aguas. Ya, por fin. ¿Se va a restablecer todo? Funciona. Pero aún no salimos de esto. Esto no pasará inadvertido. Están en camino. Eh, ¿quién? ¡Ah, esas pendejas! ¡Ya me las putas! ¡No hay pedo! No dejarán ir al arca sin una pelea. Ah, porque le llegan los hijos de... El arca está casi lista. El mundo se está reparando, pero necesita más tiempo. No permitiré que le pase algo al arca. Ok. ¡No, perra! ¡Lejamos del arca! ¡Están llegando más! ¡Ey! ¡Estúpido! ¡Ah, por qué no hay nadie ahí! ¡Ahí está! ¡Están llegando más, estúpido! ¡Ey! ¡Ale, boy! ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué tanta mamada, eh! ¡Vágenla larga! ¡Estúpido! ¡Ah! ¡No me lances mamada! ¡No te vas a tener que aparecer! ¡Eh! ¡Idiota! ¡No me lances mamada! ¡Eh! ¡Idiota! ¡No! ¡Ya! ¡No me lances! ¡No me lances mamada! ¡Tienes que ya lo han hecho! ¡No me sabrosan! ¡No me lances mamadas! ¡Gracias! Ah, estúpidas cosas. ¡En el arco, güey! ¡Esto fue... ¡Fuck, bitch! ¡En negate! ¡En esta fue mi barrio, ese! ¿Siguen llegando, en esta? ¡En la mano! ¡No, no, no! ¡Me va a valer pito! ¡Ya, esta madre! ¡Que, que, que! ¿Qué hace ese ruido? ¡Hala, mierda! ¡Ya, va a valer pito! ¡Hala, mierda! ¡Ya, mierda! ¡Ya, mierda! ¡Ya, mierda! ¡Ya, mierda! ¡Ya, mierda! ¡Ya, mierda! ¡Tengo que matar, güey! ¡Ya, mierda! Pues, pa' aparecerse que... A ver... ¡Ey, pues se mueve! ¡Como quieren que latine! siguen llegando más culeros gracias aaaah ese funciona así con puro Estúpido Ahí está Lo logré Nada más yo pensé que se me iba a destruir el arca Ya perdiste ¿Por qué? Por puto Ah Chinga O sea voy a hacer pedo Ya gané Ya vete no ¿Por qué no puedo caer con él? Raven Raven no puedes hacer esto sola Pero soy la única aquí Si yo no Debes llevar ese monstruo a otra parte Lina se la vledo O a otra mitad La otra transmutadora Tienen que unirse Pero quedó congelada en el tiempo junto a todos los demás Desapareció Nunca esperes una respuesta concreta de parte de un creador Maldita sea Vájate solo Hijo de tu p... No hay dos bitboys No no te... No por qué te putas y pones esos ojos Hijo de... Lleva el recolector gigante hasta acá No chingas Una estasis o... Ok a ver Atrayendo al recolector No puedes derrotar sola al recolector gigante Sigue los consejos de beat y llévalo hasta acá y dusty cerca de la estación de trenes ¿Cómo hago eso? ¿Eh? Atrayendo al recolector gigante intenta destruir el arca Sigue atacando para que dirija su atención a Raven Mientras el recolector gigante siga a Raven Quiero lo atacar y dusty Que se encuentre en la parte delante de los asesinos de trenes de la ciudad Oye, estúpido Estoy aquí ¡Ah! Cállate Cállate en putas de hambre, pinche vata No aguantas unos putas de hambre Estúpida Idiota Estoy aquí, imbécil ¡Ey! Estoy aquí, idiota No, no, no No te atreves, maldito sal No está ¡Ah, imbécil! Estoy aquí No, como me da igual de hacer Eso significa que me la pelan A las patitas No es así ¡Mamana! ¡Ey, imbécil! ¿Que? ¿Se fue otra vez? ¡Oh, su... ¡Ah! ¡Ey! Oye, aquí, idiota ¡Ah, ya lo vi! ¡Ahí está! ¡Y luego! ¡No saben cuándo detenerse! ¡Tengo que saben que estamos tramando! ¡Eh! ¡Se movilizan para purgar a cada del mundo! ¡¿Qué?! ¡No es así! ¡Debes detenerlos! ¡Rápido! ¡Esto podría ser la última oportunidad de reorganizar el medio! ¡Ah, me he quitado el puto poder! ¡Esto es lo que pasa! ¡Que resuelven! ¡Esto es lo que pasa! ¡Esto es lo que pasa! ¡Eso es lo que pasa! Me encargué de los debiluchos Pero qué pasa con ese monstruo ¿Cómo haré para eliminarlo? Sí, el guardián de la otra transmutadora podría ser de ayuda Juntas podrías sentirte completa Zaza... Y ahora qué pues Ya lo maté Ahora el arca volverá a donde pertenece Falta algo antes de que el mundo pueda sanar ¿Qué? Este mundo es increíblemente delicado Es como si fuera un rompecabezas complicado hecho de vidrio He buscado el espacio de la solución y solo tiene una respuesta Las cosas deben desaparecer del tiempo mismo que reparar el mundo Una es el autobús que cayó el fondo del mundo Si los niños de ese autobús no hubieran caído no habríamos necesitado el arca ¿Te refieres a impedir el accidente, salvar a Zaza y el resto de la caída? Sí Sí Es una pieza muy importante del rompecabezas Pero también eres una pieza esencial del rompecabezas Y eso me lleva a la otra cosa que debe desaparecer No se suponía que tenías que llegar a este mundo bajo el nombre de Zaza Y mientras Zaza existía, el accidente no podrá deshacerse Raven, una vez que Zaza haya desaparecido, tu pasado lo hará con ella Lo siento, pero es la única forma Si Zaza nunca asistió, si me olvido de Zaza, todo estará bien, ¿verdad? Yo no quiero un mundo donde Zaza y el resto tenga que sufrir ¿Estás lista para volver a escribir el pasado y poner las cosas como deberían ser? No sé Allá voy Porque es mi culpa, porque se destruyó el típico Ah, pobre Raven Durecita Quiero ver a Kat Bueno, se sigo preguntando dónde pasa esto Después o antes de Gravity Radio No de Raven, pues ni pedo De la única forma, así que Ah, ¿está bien lejos o qué pedo? Ya voy, ya voy, me más quería ver abajo Ya voy Ya cansé Cúpido Barco Ay, casi Casi, casi ¿Estás bien? Ok Ah, la verdad stain Lafeyblesan Raven Jazzlevedula Zaza Tuesday ¿Dónde está? Oh, no... Borra sus memorias... A ver, a ver, vamos a ver aquí Riven, ¿qué sucede? ¿Será Sisu? ¿Sisu? No estoy del... Todo segura, pero... Te ves triste... ¿Triste? Sí, supongo que lo estaba ¡Sasa, espera! ¡Sasha! ¡Sasha! ¡Oh, no! ¡Va a llorar, güey! ¡Sasha, deja... Dejaste caer las flores del abuelo! ¡Es tu culpa, corres muy rápido! ¡Sasha! 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 ¡Qué lindos nombres! ¡Sasha tiene su nombre en honor al abuelo! ¡Fue el quien me dio el nombre de Sasha! ¡Sasha! ¡No recuerdo al abuelo, pero Sasha me dijo que Sasha era su amiga imaginaria! ¡Sasha! ¡Deja de molestar a la pobre mujer, y vámonos! ¡Sí, Evreta! ¡Gracias por levantar las flores! ¡Raven! ¡Raven! ¿Estás actuando extraño? ¿Estás bien? ¿Va a darle jugales? ¿No? ¿Se ha dado jugales? ¡ canales! ¡Senta caro la que va a hacer! ¡Largo! 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 ¡Vuelva nomás! Pobre Raven Tantito lloré tantito Se me sacaron como... Dos lágrimas No hay bronca Muy bueno, muy bueno Muy buen DLC Qué pedo con esa foto de Caddy ¿Qué? Sería todo de este DLC Muy bueno, muy bueno Pobre Raven Perdió todo lo que amaba Pero para salvarlos tenía que hacerlo Era la única forma Entonces los niños de la arca están a salvo entonces Y así es como se salvaron Y como llegaron Bueno gente Eso ha sido todo Gravity Rush 2 El DLC La elección de Rebañas Y ya saben, si les gustó Pues comparte el like de mi favorita Y nos vemos en el siguiente video de... ¿Qué chingas voy a hacer, ok? Ya saben Gracias mucho ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.